Aquí avanzando un poquito más con los adornos de primavera, estamos haciendo flores de papel con CDs, ahí están, enséñanos CD Luchi. Son discos viejos que tenemos de hace siglos y les estamos haciendo un orificio así y así. Y ahorita les digo con más o menos cómo quedan. Estamos haciendo así, estamos haciendo las flores de papel y lo vamos a pegar aquí en estos discos que ya no sirven, ya tenemos un montón y más o menos va a quedar así. Va a ser una tira larga de flores con disco y este lo voy a poner en la cortina de allá en el centro de la casa, pero eso ya lo verán en un video completo. Mientras ahorita sí estamos haciendo esta, estas flores me las inspiró mi mamá, porque ella hizo un adorno bien bonita y en su cuarto, ahí les dejo la fotito. Y sería así, sería así. Esto lo ponemos así en cruz y ya pegamos la florecita así en medio y sería más o menos así quedaría. Ahorita nos están quedando de diferentes maneras, a veces lo gordo, de diferentes maneras porque no tenemos un molde preciso, ¿no? Pero está bien porque así es la naturaleza, hay de diferentes flores y para no gastar mucho y reciclar estos discos que ya se iban a la basura, estamos haciendo esto. Una cadena de discos, pero con flores de papel. Así quedaría, un solo disco. Y ya después lo verán completo, mejor detallado. Y ya después lo verán completo, mejor detallado, mejor detallado, mejor detallado, mejor detallado, mejor detallado, mejor detallado. ¡Suscríbete al canal! 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 la roja bajo y a la mantel de flores de rosas más bien y así quedó el centro de mesa estas son flores que a lo largo del año he estado juntando si las reconocen por ahí y así quedó un florero mixto y ya estos son los de los que estábamos haciendo con mi hija que son los discos y las flores de papel que les digo que me inspiró mi mamá y aquí así sacamos a los perritos otra vez a pasear y les pego unas florecitas así y aquí pues descombramos un poco mejor para que se viera mejor ahí donde está el altar esta es mi estufa que todavía no la logro estrena y así quedó mi cortina la cambiamos por esta blanca que ya tenía todo es este se reutiliza pues no hay nada comprado solo el mantel pues en la mesa de flores son dos metros de mantel y los discos que salieron por por ahí así fue como nos quedó y pues llegó la primavera a este hogar mañana les grabo de día para que vean cómo se ve porque ahorita es de noche y luego no se aprecia bien bueno y así se ve de día aquí está el altarcito así se ve la cortina me encanta cómo se ven los discos porque brillan aunque sea de día pues como les da la luz de afuera y así como tienden a brillar bien chido y así quedó la cortina esto es de día de noche también se ve padre porque la cortina transparente a la luz del baño así nos unos pilares en la tele aquí le agregamos nada más esas dos esas dos flores y aquí le decía que a los perritos lo sacamos a pasear otra vez en primavera ahí está otro el otro pilar entonces se ve así ahorita todo lo que da el ventilado porque hace un buen de calor y el comedor quedó así bien iluminado les comentaba que estas flores son las de todo el año que he tenido ya no más las combinamos de diferentes colores para que se vea de primavera y así quedó el cómodo entonces así quedó nuestro adorno de primavera y nos vemos hasta la próxima y vamos a empezar otro proyecto ahorita con mi lucha y ya así fue como nos quedó bueno nos vemos adiós pues hasta aquí nos despedimos nos vemos hasta la próxima espero que les haya agradado un poquito y adiós y y y y y y y y